El viento viene desde ahora, el viento viene desde ahora, eso es lo que me dice a mí, ese es el yunque, mira como está, si pero eso está ahí en Trujillo, si pero está allá, no viene para acá, el viento viene desde el sur, acuérdate No, pero no, no, no me gusta eso de escucha, yo tengo que usar la motivación de Michela, aunque no sean los esfuerzos adicionales, pero la motivación de Michela legal es para bajar, yo porque hace